Andrea, seña algo un poquito a ver qué tal nos te ves. Andrea, está mejor. Andrea, está mejor. Empiezas tú, Andrea. Mejor empieza, Andrea. Bueno, estamos oficialmente al aire en este Facebook Live de celebración de 65 años del INSOR. Muy buenas tardes para todas las personas que se empiezan a conectar en esta transmisión a las personas que nos acompañan hoy. Esta ha sido una semana y unos días muy especiales porque, como todos ustedes saben, estamos celebrando 65 años. Y para mí, como directora, es un honor estar aquí con cinco personas que han sido protagonistas de nuestra historia. Antes de presentar a quienes hoy nos están acompañando, quiero reiterar que el instituto no habría llegado hasta donde está hoy ni logrado los avances tan significativos en la garantía de derechos para la población sorda sin el trabajo conjunto y el esfuerzo conjunto con la comunidad sorda del país, con sus familias, con las asociaciones de sordos, con la comunidad educativa, docentes, modelos lingüísticos, rectores y rectoras, con las entidades aliadas que le han apostado a la inclusión durante muchísimos años y sobre todo con nuestros grupos internos de trabajo y tantísimas otras personas que a lo largo de estos 65 años le han tendido la mano al instituto, se han comprometido con nosotros y se han puesto la camiseta por la inclusión. Entonces, antes de abrir este espacio, quiero reiterar que la celebración de estos 65 años es por ustedes, por cada uno de los que han hecho parte de esta historia. Como les mencionaba, el evento del día de hoy busca celebrar esos 65 años y conversar con quienes han sido protagonistas de nuestra historia. Así que con mucha alegría ahora sí les presento a nuestros invitados del día de hoy, que son muy conocidos por todos quienes nos acompañan, pero que no sobra la presentación. Nos acompaña Luz Mari Plaza, directora del INSOR entre 1995 y 2005, una década completa que nos acompañó Luz Mari en la dirección general del instituto, una década llena de resultados y logros. Nos acompaña también Marcela Cubides, directora que me antecedió a mí, fue directora del instituto entre 2015 y 2018. Y también nos acompañan personas de la comunidad y personas sordas que han sido funcionarios y que a lo largo de estos años han ido y venido del instituto, aunque muchos de ustedes también ya los conocen porque son en sí mismos muy famosos. Nos acompaña Rolando Rasgos, nos acompaña Néstor Bustos, dos personas que han sido también testigos, estudiantes de la escuela INSOR, funcionarios del INSOR que han trabajado con nosotros y que a lo largo de estos años se han ganado un lugar en nuestros corazones y en el equipo de trabajo del instituto. Y finalmente nos acompaña Cristian Briseño, que representa esa cuota juvenil, la nueva generación de personas sordas que desde otros lugares muy diversos, desde el área de las comunicaciones, desde el área de la publicidad, desde el área de los medios de comunicación, ha visibilizado también a la población sorda muchísimo y que ahora representa, digamos, una generación que también pasó por las puertas del instituto. Entonces, a todos ustedes, muy bienvenidos a este espacio, a Luz Mari, a Marcela, Rolando, a Cristian, a Néstor. Bueno, muchas gracias por participar en este espacio, pero también muchísimas gracias por todos los años de esfuerzo y de contribución al instituto. La idea de hoy también es celebrar eso que ustedes hicieron durante su paso por el instituto. Pero, ya sin más preámbulos y sin más introducciones, yo quisiera iniciar esta charla, que la idea es que sea muy amena, muy tranquila, muy anecdótica, con Luz Mari, que además nos acompaña desde Estados Unidos, vive en Estados Unidos hace muchos años y hoy se unió a esta celebración. Luz Mari, si quieres un espacio para que nos saludes, nos recuerdes tu seña, a todas las personas sordas que también nos están viendo y para que saludes también a la comunidad. Luz Mari, si quieres un espacio para que nos salude a la comunidad. Gracias. Listo. Ok, muy buenas tardes. Estoy feliz de encontrarme con amigos sordos y oyentes, y amigos oyentes. Ok, mi nombre es Luz Mari Plaza y esta es mi seña, la L, y los ojos rasgados. Esta seña me la colocaron los sordos caleños, cuando yo trabajaba con la Asociación de Sordos del Valle. Entonces, las intérpretes yo no las conozco, creo que Andrea la conozco. Entonces, estoy feliz de estar aquí. Gracias, Natalia, por abrir este espacio. Es una... Yo me siento bendecida, me siento privilegiada de poder estar aquí participando en los 65 años de un instituto que quiero mucho. No lo quise, lo quiero todavía mucho. Y me alegra que les vaya muy bien. Muchas gracias, Luz Mari. Luz Mari, iniciamos entonces contigo esta conversación. Cada vez que yo vaya abriendo la conversación voy presentándolos. Pero, Luz Mari, me gustaría iniciar contigo. Hoy pudimos ver un video que se empezó a publicar en redes sociales con la historia del instituto, la historia antigua, desde el día uno hasta lo que tenemos hoy en día como instituto, con un resumen de ese trabajo que se ha hecho por parte del INSOR. Ahí pudimos ver unas pequeñas apartes de los logros de esos 10 años en los que estuviste al frente de la dirección del instituto. Pero más allá de eso, nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa llegada al instituto. Tú venías de Azorval, venías de Sociedad Civil, conocías muy bien a la comunidad sorda. ¿Qué expectativas tenías al llegar al instituto? ¿Y cómo fue esa llegada a la dirección de una entidad pública? ¿Qué retos te trazaste? ¿Y cuáles fueron esos mayores logros que tú podrías resaltar hoy, otra vez en esos 10 años de trabajo como directora? Ok. Yo venía de la Asociación de Sordos del Valle, de Cali. Y tuvimos un buen, hicimos un buen trabajo, tuvimos un buen equipo. Luego me vine para FENASCOL. Yo trabajé con la Federación de Sordos un tiempo. Y luego ya llegué, estaba en Cali, entonces paseé a Bogotá, que es la capital. Y ahí ya tuve contactos. Y yo miraba hacia el ISOR, porque cuando yo estaba en Azorval, yo dirigía a la escuela de sordos. Y yo decía, no, esto no puede ser así, esto se puede cambiar, esto, etc. Tenía muchas ideas. Entonces, cuando conocí a Pauline Crawford, él es pastor, es, bueno, ya murió. Yo iba a esa iglesia, yo soy cristiana, iba a esa iglesia, lo conocí a él. Y entonces, ahí empecé, él era representante a la cámara, hizo contactos. Y bueno, tú sabes, esos son cargos públicos. Entonces llegué al ISOR, ok, este es mi cuarto de hora. Y con todo lo que había ido trabajando, además había formado equipo. Entonces yo me traje gente de Cali, sí, había formado un equipo. Y empezamos, y el ISOR tenía también. El ISOR tenía gente muy buena, entonces empezamos a trabajar. Entonces voy a contar como el trabajo que hicimos, ¿cierto? Este es el momento. Ok. Entonces quiero contarles unas cosas que me parecen relevantes. Entonces, lo primero que quiero decirles es que en el 91 Colombia cambió con la constitución política. Entonces nos dieron unas funciones al INSOR de ser investigador y de ser asesor, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que asumir ese cambio. Y para asumir ese cambio, obviamente, pues tomamos las personas del INSOR, empezamos a trabajar. Dimos la necesidad de fortalecernos. Entonces miramos hacia afuera de Colombia. Entonces ya se hablaba de la visión socioantropológica de la sordera. Ya se hablaba afuera de Colombia que no veíamos al sordo como deficiente, sino como una diferencia, ¿sí? Que tiene una diferencia en la educación. Entonces esa es la visión socioantropológica. Y trajimos expertos de Suecia, de Brasil, de Suecia, Cristina Bartón, de Suecia, Carlos Esclía, de Venezuela, Alejandro Oviedo. Y los trajimos para nosotros, para estudiar, para trabajar internamente, para fortalecernos en ese proceso de investigación. Y de ahí salieron unas líneas de investigación que ya como equipo empezamos a trabajar, ¿sí? Que es el proyecto del menor de cinco años, que es la escuela bilingüe, la enseñanza del español como segunda lengua. Bueno, el proyecto de sordos ciegos. Entonces empezaron a salir todas las líneas de investigación y nosotros tuvimos una parte importante fue, hacíamos congresos. Cada año, muy fielmente, cada funcionario entregaba su resumen de trabajo, hacíamos congresos e hicimos revistas académicas. Esas revistas académicas, los congresos e investigaciones fueron los tres pilares que nos ayudaron a hacer una movilización hacia la visión socioantropológica de los corpos, ¿sí? O sea, a que pudiéramos verlos desde otro punto de vista, porque la lengua de señas se veía, era como de segundo lugar. Primero era el estudiante, tenía que tratar de hablar y si no hablaba, pasaba al otro lado de usar lengua de señas. Y nosotros lo colocamos como prioritaria en la lengua de señas y por eso teníamos un programa para el menor de cinco años, ¿sí? Pero todo eso no se había podido hacer. Yo estoy ahorita hablando como directora, pero yo quiero resaltar el trabajo del equipo. A mí me llamó la atención que en el ISO los profesionales empezaron a sentir la necesidad de hacer sus maestrías. Entonces, ellos pudieron trabajar. Pudieron hacer su maestría. Nosotros consolidamos el trabajo. Entonces, esas fueron las líneas. Y ahí también empecé yo a acercarme mucho a los ministros. La presidenta de la Junta Directiva, pues, es la ministra, su delegado. Y empezamos muy de cerca con unos ministros. Eran más abiertos que otros. Pero empezamos a trabajar la política pública. Entonces, del ISO dijimos, ok, los estudiantes van a empezar con lengua de señas, van a ir a la escuela básica primaria bilingüe. Y luego, no había posibilidades de hacer escuela para sordos por el dinero. Entonces, dijimos, ok, lo vamos a integrar a las escuelas públicas con intérprete. Entonces, tratamos la línea, cuál sería la línea de trabajo. Y fue algo, pues, digamos, maravilloso de ver cómo iba creciendo en todo el país. Entonces, se abrían más escuelas. Las personas fueron entendiendo más la propuesta. Fue un poco difícil porque cambiar esa, la, hacer cambios. El paradigma. Exacto. Cambiar ese paradigma fue bastante lento. Fue un proceso duro, de mucha resistencia. Pero lo hicimos. El punto ahora, les estoy contando como pasó, pero fueron muchas luchas. Pero no fue tan fácil, probablemente. No fue fácil, claro. Quiero decir también que trabajamos con lo nacional, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, el Instituto Caro Cuervo, Conciencias. Trabajaron con nosotros en todo este, en todo este tema. Y luego, otra parte que teníamos del INSOR fue hacer las, ok, trabajamos la política pública, que fue otro trabajo importante. Los asesores de los ministros a veces no saben del tema. Precisamente de sordos, ¿sí? Entonces, alguien por allá le dijo que los sordos pueden hacer esto. Entonces, trabajar también con los asesores de los ministros fue otro, otra parte importante. Invitábamos a los ministros, buscábamos espacios en las reuniones de secretarios de educación. Los sordos es una minoría. La secretaria de educación no tiene mucho dinero, entonces las minorías no son interesantes a veces. Pero nosotros logramos con todo el trabajo de las publicaciones y de las investigaciones, la gente dentro de los territorios se fue fortaleciendo y la gente ya empezó a reclamar como, ok, esto va así y de esta manera es que funciona y no puede funcionar de otra manera. Y ya, pues, empezamos la otra parte de la función, era ser asesores del Ministerio de Educación, que logramos hacer unos buenos trabajos. Y ya los sordos empezaron a ir a la universidad, a la escuela, a la básica media, a la secundaria media, a graduarse. Entonces, por ejemplo, nos llegó el caso de Giovanni, que se presentó a la Nacional. Entonces, llegar a la Nacional, mire, es que él necesita intérprete, no, es imposible. Las pruebas de la Universidad Nacional nadie fue a entrar. Entonces, fue todo un proceso que en la Universidad Nacional aceptaran que Giovanni tuviera intérprete. Luego, otros sordos en el Tolima fueron a la universidad, ir allá, lanzan Buenaventura. Bueno, empieza a, los sordos empiezan a ir a las escuelas y empiezan a llegar a la universidad, lo cual era lo que era nuestra propuesta. Una expectativa, sí. Ajá, entonces también trabaja, es entre en el tema de la educación, en el tema de las comunicaciones, pues se empieza a hablar de la accesibilidad, y entonces ya al Ministerio de Comunicaciones lo convocamos, nos hicimos, hicimos alianzas muy buenas con el Ministerio de Comunicaciones, con la Presidencia de la República, hacíamos un, hicimos un programa de, que se llamaba Colombia Oye, darle audífono a los que necesitan audífonos, porque no todos los sordos, pues no son iguales, algunos quieren usar su audífono, por varias razones audiológicas. Y también un trabajo importante que hicimos fue hacia la comunidad sorda, nosotros diseñamos un programa de vida ciudadana, y eran los actores los mismos sordos, y los sordos, le enseñábamos al sordo cómo manejar una entrevista, cómo llenar una hoja de vida, muchas cosas de la vida común, porque la comunidad sorda, pues no había tenido los espacios educativos que estábamos construyendo, pero los, también trabajamos con ellos en todas las asociaciones, eso fue un trabajo muy importante, y digamos, a raíz de las, de la documentación de las revistas, nos empezaron, a mí me, yo recuerdo que a nosotros nos llamaron de España, en el 2002, me llamaron de la Universidad de Alicante, y me dicen, es que tengo una revista aquí en la mano, que ustedes están haciendo, queremos hacer el congreso, está, en el 2002 fue el año mundial de las lenguas, queremos que ustedes, como conferencista, y me dió cuenta, es que mire esta revista, o sea, cuando uno escribe, llegan las cosas al otro lado, ¿sí? Entonces, nos empezaron, entonces eso, es un ejemplo, pero nosotros, digamos, el trabajo fue muy bueno, de los 10 años, que logramos salir de Colombia, ¿sí? Entonces, ya el Ministerio de Educación, por ejemplo, nos decía, hay una reunión binacional entre Colombia y Nicaragua, queremos saber qué instituto puede compartir algo, entonces nosotros hicimos esa propuesta, podríamos hacer esto, esto, bueno, lo que nosotros teníamos, cuando nos dimos cuenta, sí, ustedes van a estar en la agenda, la reunión va a ser en Cartagena, generalmente son en Cartagena esos encuentros, muy hermosa Cartagena, y ahí llegábamos y negociábamos, negociábamos, qué podíamos ofrecer, y luego Nicaragua fue uno, él fue primero, entonces Nicaragua dejaba que, entonces Nicaragua habló con sus personas allá, las maestras de la Escuela de Nicaragua, y entonces hicimos, y los congresos, y todo eso, digamos, los recursos, se dan por cooperación internacional, entonces fuimos a varios... Creo que Andrea estaba teniendo problemas de audio, la escuela entonces en Nicaragua, ¿qué nos decías? Ok, entonces en Nicaragua nosotros, bueno, se hicieron los convenios binacionales, entonces, por cooperación internacional, y viajábamos a países como Nicaragua, Nicaragua, Panamá, Chile, Chile, Argentina, México, Lisboa, España... Hubo mucha visibilidad durante tu época del instituto, yo creo que gran parte de esas conclusiones o resultados que uno podría decir fue el cambio de paradigma frente a transformarse hacia una entidad de asesora, la gran relevancia que se le dio a los procesos de investigación y de generar conocimiento que también sirvieron un poco como para poner al instituto ahí, sobre la mesa, produciendo información que también era útil y que lo ubicaba como referente y lo visibilizaba como referente a nivel internacional, y digamos también que mantenía como esa historia de contacto directo para apoyar las soluciones específicas que necesitaban personas de la comunidad, como el caso de Giovanni, estar también atentos a casi que las necesidades humanas que tenían las personas que eran allegadas o cercanas del instituto, siempre había como un balance entre el cumplimiento de la política pública y solucionar cosas en el día a día para facilitar y promover el acceso de las personas sordas, el caso de Giovanni a la Universidad Nacional o el caso de otras personas sordas al tema de trabajo y de facilitar un poco la entrada de la comunidad sorda a ciertos espacios de la sociedad donde había estado marginada y por supuesto eso también obedecido a tu cercanía y a tu conocimiento de la comunidad sorda, esa contribución en términos de contenido y apuesta por la comunidad que hoy en día también se recuerda mucho. ¿Está en audio? ¿Listo? No, 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 quería corroborar que estuvieran escuchando. Ahora yo quisiera darle la palabra a Néstor Bustos. Gracias a ti también, Néstor, por acompañarnos. Tú has sido testigo desde otro lado, desde diferentes momentos del instituto. Tú también, digamos que has conocido a la entidad desde el lado familiar, no solamente como funcionario, sino también desde la familia. Cuéntanos un poco tú desde ese otro lado, en qué año llegaste al instituto, qué fue lo que más te sorprendió, qué fue lo que más te agradó y cómo llega también tu familia al INSOR. Bueno, es un gusto estar aquí. Buenas tardes para todos. Mi seña es esta y yo soy Néstor Bustos. Soy una persona con sordera profunda. Y, bueno, yo tengo cuatro hermanos que también son sordos. Y nosotros venimos de la zona rural. Nosotros, bueno, en este caso yo ya estaba grande cuando nos dirigimos a la ciudad de Bogotá. Y, pues, primero ingresé a la sabiduría, donde, pues, el enfoque era oral, se prohibía la lengua de señas, era muy poco lo que se enseñaba de español escrito, era muy oralizado. Allí terminé en quinto de primaria, pero no había grados de bachillerato. Entonces, en esta angustia de no encontrar un colegio que, pues, tuviera el bachillerato para las personas sordas, me dirigí hacia el INSOR con mis dos hermanos, que son estas dos personas que acabo de hacer la seña. y dos se quedaron en la otra institución, que era como en la Boyaca. En la Boyaca con... En la Boyaca con 26, cerca a este lugar, había un lugar, un instituto, donde, pues, recibían a las personas sordas. Aunque, pues, también tenían un enfoque oralizado, y mis otros dos hermanos estaban en la institución donde sí les enseñaban lengua de señas. Sin embargo, mis papás, pues, decidieron que yo estuviera en el enfoque oralizado. Allí estuve hasta... 1980, más o menos, recuerdo. Y ahí ya luego nos integraron a todos en la escuela que era del INSOR, en la anterior escuela. Ahí, pues, empezaron a trasladarse, a empezar a llegar muchas más personas hacia el INSOR. Y, pues, allí nos tocó a nosotros estudiar carpintería. Estudiamos a la vez que estudiamos también electricidad, pintura, y todas estas artes manuales que nos enseñaban desde el INSOR en ese entonces, para mejoramiento de nuestra, pues, vida. Ya luego, cuando terminé, empecé a trabajar como carpintero y a la vez también con los cursos de lengua de señas, que es lo que más me encanta. Realmente a mí me encanta mucho enseñar la lengua de señas y esto lo llevo haciendo más o menos alrededor de 25 años y, pues, me encanta mucho el tema de la lengua de señas, poderla enseñar, poder compartir con ella y, pues, poder socializar con las demás personas. También, pues, cuando se integró estas dos instituciones llegaron también mis otros hermanos. Y, bueno, para las personas sordas, por ejemplo, empezamos a hacer teatro y también con distintos colores. Después, en la institución donde estaban mis hermanos, también ellos ingresaron y, pues, decidieron que cuando estábamos allí también se habló sobre el logo del INSOR, se decidió cuál iba a ser y, pues, aquí entre todos lo pudimos elegir y se divulgó. Ya llevo más o menos como aproximadamente 42 años desde que sucedió eso, estar allí en el INSOR, compartir con ellos. y, pues, allí, todo esto sucedió en la escuela donde funcionaba la escuela del INSOR. Luego, se trasladaron a una nueva, a un nuevo lugar y, bueno, allá también, pues, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas y, como ahora, el día de hoy estamos celebrando los 65 años del INSOR y, pues, recuerdo cuando anteriormente, pues, participábamos las personas sordas allí, la verdad, les deseo un abrazo fraternal porque los 65 años de INSOR a mí me llenan de mucho agradecimiento también las directoras que han pasado por toda su gestión que ha servido para que a futuro, pues, todo esto haya podido mejorar. Entonces, gracias por eso. Te pregunto, Néstor, ¿tú conociste a Rolando en esa época en la escuela del INSOR? ¿Estudiaron juntos con Rolando? Sí, sí, yo más o menos como a los 13 años fue que lo conocí. Yo lo conocí y, bueno, como él es, digamos, tiene una piel muy morena, casi negro, yo siempre estuve con él, compartí con él, respetándolo, cuando estudiamos carpintería, siempre jugábamos, nos divertíamos, nosotros siempre estuvimos juntos y, pues, ya también él hace parte de los campos 42 años que llevamos aquí y, pues, nunca se ha desaparecido de mi vida, siempre ha estado junto a mí, entonces, siempre hemos estado juntos. Tenemos entonces aquí a la vieja guardia de los estudiantes del instituto. Muchas gracias, Néstor, por contarnos esa historia de cómo llegaste a la entidad y cómo fueron esos primeros acercamientos con la lengua y en tu proceso de formación. Nos acompañan ahorita 230 personas en el Facebook Live, hay gente de Arauca, de los territorios, hay docentes que ya nos están haciendo preguntas, hay gente de todo el país, de la comunidad sorda, están funcionarios del instituto que le mandan muchas saludes a Luzmari también, entonces, pues, estamos siendo vistos por muchísimas personas que se nos unen en esta celebración. Ahora, yo quisiera, entonces, hablar con Marcela Cubides. Marcela llegó hace relativamente poco al instituto, se posicionó en 2015, fue reconocida por el DAF como una de las funcionarias jóvenes, servidoras públicas, más jóvenes del país en un cargo directivo, bienvenida Marcela, gracias también a ti por aceptar esta invitación, por celebrar estos 65 años con nosotros y por apostarle también a contar tu historia. Me gustaría que nos contaras cómo fue tu proceso para llegar a Linsor, ¿imaginabas tú trabajar con personas sordas? ¿Qué pensabas cuando llegaste y cuáles, cómo fueron esos primeros meses de llegada y qué apuestas te trazaste como directora del instituto? Bueno, hola Natalia, buenas tardes y a las personas que nos acompañan aquí, Rolando, Néstor, Cristian, que saben que les tengo un inmenso cariño, a Luzmari también un placer, no nos habíamos conocido pero obviamente sabía mucho de ti Luzmari. Para los que nos escuchan y nos ven, mi seña es esta, que a propósito fue Rolando el que me bautizó la primera vez allá en el Ministerio de Educación cuando todavía no estaba posicionada pero Rolando fue el encargado de hacerme la introducción inicial a la comunidad sorda que obviamente creo que muy bien lo hizo. Esto es porque en ese tiempo usaba gafas, ya después no usé pero en ese tiempo tenía que ver con las gafas y con el peinado. Un saludo a los que nos están viendo, especialmente a las personas que durante estos 65 años han hecho parte del instituto definitivamente y siempre lo mencionábamos cuando estábamos en la dirección las directoras pasamos pero es la institución lo que está por encima de las personas y son ese talento humano tan impresionante y tan importante que ha tenido el insumo tanto de personas sordos como de lo que nos tienen aquí. Pues yo estaba en Estados Unidos en ese momento cuando me llamaron del Ministerio de Educación en su momento estaba la ministra Gina Parodi para que hiciera este reto y pues sin duda fue una gran sorpresa a diferencia de Luzmari no venía de la comunidad había tenido algún contacto por una amiga o el hermano de una amiga del colegio y algún contacto así pero no tenía mayor conocimiento lo cual era un inmenso reto empecé a revisar a leer un poco y parte de lo que me di cuenta rápidamente es que el insor estaba lleno de personas con muchísimo conocimiento y entonces dije no necesito yo saberlo todo si aquí en el insor están en ese momento casi más de 50 personas expertas en la comunidad sorda que saben lo que hay que hacer pues lo que tenemos que hacer es justamente escucharlos a ellos y escuchar a la comunidad sorda entonces ahí fue donde con esa convicción pues decidió como asumir este reto que arrancó justamente con ese rol de entenderlos de escucharlos a la comunidad a los papás hicimos un montón de reuniones de escuchar a las personas que trabajan en el instituto a las organizaciones más importantes como Sordeboc como Fenascol y las demás asociaciones del territorio y un poco que ellos nos dieran línea de hacia dónde se tenía que ir las investigaciones previas que habían hecho el insor nos daban ya mucha línea académica e investigativa de hacia dónde teníamos que ir y lo que hicimos fue mucha planeación estratégica de cómo irnos hacia esa puesta llegué a un momento difícil del insor porque había un cambio de sede y estaban en una sede interina y a veces las condiciones físicas generan incertidumbre de inestabilidad entonces era un momento de mucha incertidumbre también había muchos mensajes de una posible fusión del insor con el INSI para convertirse en un gran instituto de discapacidad y eso tenía digamos una situación bien compleja en el momento pero asumimos el reto que nos dio digamos unos resultados rápidamente por ejemplo aumentar el presupuesto sustancialmente aumentamos más del doble arrancamos con 5 mil millones terminamos con 12 mil millones de recursos que nos permitieron invertir de manera muy importante en los territorios incluida una nueva sede que es una sede pues que cuenta con todas las condiciones reales para el adecuado desarrollo en los retos y los logros más importantes que tuvimos en esta época fueron dos grandes proyectos uno fue Colombia primera en educación para personas sordas un proyecto muy importante dentro de los que estuvo la estrategia de salir al territorio de ir a llevar todo ese conocimiento que ya teníamos que Luzmari mencionó que durante todos los años anteriores vamos a llevárselos a los colegios al territorio estuvimos en 27 departamentos con enlaces permanentes en 10 ciudades y acompañamos más de 140 instituciones entre educativas secretarías de educación etcétera otro de los grandes logros fue el decreto 1421 me estaba acordando justo hoy que yo estaba embarazada de mi segunda hija cuando lo lanzamos ya en el noveno mes entonces tenía la panza así de grande tú hizo el decreto y a tu hija casi a tiempo tal cual así fue salió ese decreto y pues yo creo que es un gran logro es una de las cosas más interesantes escuchando a Luzmari y ver cómo se conectan los procesos y es el proceso anterior fue la investigación de decir es necesaria la educación bilingüe logramos institucionalizarla en un decreto y el trabajo que tú estás haciendo Natalia de implementarlo adecuadamente entonces eso es muy interesante cómo se construye sobre lo construido yo creo que hay un lindo aprendizaje de este momento el otro bueno entre el otro logro ahí es Insor Educativo que es otro proyecto que estaba en el corazón de los funcionarios del Insor de la gestión educativa y le dimos un gran impulso tuvo un reconocimiento de Unesco incluso como uno de los encuentros de escuela digital en el mundo hoy está dentro de sus dentro de sus modelos y el otro proyecto era Entorno de Derechos que era un proyecto bien lindo porque sabíamos que no podemos ir a transformarle desafortunadamente la vida a todos los hombres pero sí como incidíamos en su entorno entonces incluso en su entorno era trabajar con todos los otros ministerios con los sectores con salud educación etcétera para poder generar esa inclusión allá llegamos a más de 3.000 servidores públicos con ferias de servicio al ciudadano en los territorios con ferias de inclusión laboral también con ellos en el territorio y haciendo mucha producción audiovisual con una gran apuesta tecnológica en eso todo esto basado en que y con este termino la población y la comunidad sorda estuvieran durante todo el proceso completo de todos estos proyectos dentro de la institución digamos siempre buscábamos que la planta de servidores tanto en planta como contratistas estuvieran en todos los niveles los administrativos en las áreas de las de las dos direcciones en el área directiva pero además siempre teniendo como el insumo y el diálogo permanente con las principales organizaciones de de sordos del país Marce muchas gracias yo creo que aquí se refleja esa intención que ha tenido el instituto de mantenerse a la vanguardia y que también se reflejaba con las apuestas de Luzmar y más desde el lado investigativo pero aquí también hubo una intención muy grande de poner al instituto otra vez como referente como referente en términos de política pública y de creación de política pública como referente en términos de insumos que le da a los territorios con el insor educativo como referente en la generación de propuestas que llevaban al instituto a acercar a los territorios a nivel técnico entonces digamos que ha habido un elemento transversal en estas directivas que hemos visto del instituto y es desde cada momento histórico sea desde la producción de conocimiento o sea desde la generación de proyectos e iniciativas específicas que el instituto esté adelante y que el instituto esté adelante para mejorar la educación de las personas sordas y de mejorar digamos la calidad de vida de las personas sordas sea en términos educativos en términos de inclusión social hoy en día seguimos viendo estos resultados tanto los de Luzmari como los de Marcela seguimos siendo un referente en términos de investigación y seguimos disfrutando de esos resultados tan históricos en términos de investigación y hoy en día también seguimos siendo referente por resultados tan contundentes o proyectos tan contundentes como el insor educativo sobre el cual seguimos trabajando y que sigue teniendo impacto y sigue teniendo valor para los docentes que están en el territorio porque les estamos dando insumos que son útiles para ellos nos saludan aquí cerrando esta parte con Marce Felipe Rodríguez Néstor Pardo Mireya Rodríguez Juan Espinosa Marcela Guerrero nos saluda también Mónica Carvajal desde Cali de la Universidad del Valle que saluda a Luzmari Sebastián Pavona hay muchas personas que nos están saludando tenemos ahorita doscientas treinta tenemos todavía en el Facebook Live y hay muchas personas que están celebrando con nosotros que venían desde el trabajo con Luzmari entonces un saludo para cada uno de ellos también está Henry Mejía de Penascol que también les manda un saludo a todos los que están en la mesa el día de hoy Henry un saludo para ti también continuamos entonces muchas gracias Marce por tu intervención seguimos entonces con Rolando quisiera darle la la bienvenida Rolando Rolando también nos 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 quisiera alegrar y quisiéramos invitarlo a que nos cuente un poco cómo fue su llegada al instituto qué es lo que tú más recuerdas Rolando de las administraciones de Marcela de la administración de Luzmari qué recuerdas tú de eso de su paso por el instituto tú has estado como Néstor desde hace muchísimos muchísimos años en el instituto por tu cabeza han pasado otras directoras también pero qué recuerdas de esos años de Luzmari qué recuerdas de esos años de Marcela y qué anécdotas todavía nos podrías contar que hayan sido divertidas y memorables de su paso por el instituto buenas tardes para todos bueno estamos de celebración por los 65 años mi nombre es Rolando y bueno yo tengo la posibilidad de haber ingresado al INSOR por primera vez hace ya muchísimos años y bueno allí cuando ingresé me encontré con muchas personas que sabían lengua de señas aunque yo no sabía no sabía la lengua de señas pero me me hacía comunicar y me entendían luego empecé a estudiar empecé a estudiar allí y en un principio era con enfoque oralista y pues no me iba muy bien perdía siempre los años y fui aprendiendo la lengua de señas cuando cuando en ese entonces estaba de directora Victoria ya pues digamos que en ese entonces el enfoque era oralista y pues no nos permitían manejar la lengua de señas sin embargo pues muchos lo hacíamos porque nos gustaba hablar en lengua de señas cuando cambiaron de directora yo recuerdo que en ese entonces hicieron una reunión para seleccionar la nueva directora y pues en ese caso seleccionaron a Luzmari la comunidad sorda pues digamos que estaban pues de acuerdo con esa decisión porque ella pues trabajó con la comunidad sorda trabajó con Fenascol entonces ella sabía o conocía del contexto de la comunidad sorda luego ella empezó a trabajar allí y también me seleccionó a mí para trabajar dentro de su equipo entonces ya yo ingresé a trabajar como modelo lingüístico y pues allí me asignaron el tema de la comunicación con la lengua de señas y yo no no lo entendía me dijeron lo que pasa es que sus roles pues estar allí enseñar la lengua de señas hacer la parte como de educación física de todas estas cosas me las asignaron a mí y pues yo empecé yo empecé a trabajar allí con la comunidad y pues empezó a cambiar como como el tema de la discapacidad también que estoy teniendo problemas de conexión y no no le veo bien a Rolando bueno ya después nos empezamos a enfocar en la lengua de señas y empezó a disminuir el tema de la de la oralización y de la escritura en el español y se enfocaron más que todo en la lengua de señas allí los niños que estaban en la escuela pues eran muy queridos muy consentidos con ellos empezamos a trabajar y bueno desde la dirección también empezaron a ver a reconocer fue algo muy emocionante y ya con el tiempo la directora en ese en ese caso era Luz Mari se paró muy en la línea de enseñar la lengua de señas para los niños entonces recuerdo que que pues esa decisión de Luz Mari hizo que pues avanzara el tema de la comunidad de la lengua en la comunidad sorda y también cuando llegó Marcela pues sí recuerdo que en ese entonces pues cuando la vi era muy joven y la primera vez que tuve contacto con ella yo le dije tranquila yo te voy a explicar quién es la persona sorda y también junto con Marta Lenis junto con Marta Lenis entre los dos estuvimos interactuando con Marcela enseñándole porque ella estaba muy angustiada con el tema de la lengua de señas y pues que no conocía la comunidad sorda pero nosotros le dimos parte de tranquilidad y ella nos dijo que no nos quedábamos callados que estaba haciendo mal las cosas entonces nosotros para nosotros fue una sorpresa también poder pues estar con ella que ella pudiera conocer a las personas sordas y también recuerdo una situación graciosa porque Giovanni le estaba comentando que si hacían un cambio de zapatos y ella le dijo que sí entonces hicieron el cambio de zapatos y Giovanni empezó a reírse y él lo que quería decirle era que pues digamos que era como un ejercicio de ponte en los zapatos del otro y pues eso hizo que ella pudiese aprender la lengua de señas se pusiera las manos pues manos en la obra para poder trabajar e interactuar hacer incidencia en todo el territorio entonces eso fue algo muy emocionante y pues algo que hay que reconocer también luego ya cuando hubo el cambio de presidencia que también hubo cambio de dirección llegó Natalia y pues también vimos que Natalia de una manera muy rápida aprendió la lengua de señas y pues era como que ella como que se alimentaba de la lengua de señas y todo el tiempo era muy curiosa quería aprender cada vez más entonces eso nos pareció muy muy bueno sus discursos eran muy enlazados como con lo que ya se venía trabajando con Luzmar y Marcela entonces eso es algo muy bueno que hay que recalcar y pues con Néstor con Néstor pues con él sí pues ha sido la situación distinta ¿no? porque con él siempre hemos trabajado siempre hemos estado juntos yo también pensé en este caso que pues que él era era la única persona sorda pero pues como ustedes ya saben él tiene en su hogar varias personas sordas lo cual le facilita la comunicación dentro de su hogar y pues era algo que yo en ese entonces quería porque quería que dentro de mi familia también hubieran más personas que supieran lengua de señas muchas gracias rol ah una cosa adicional sí quería 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 agradecerle a Luz Mari porque pues toda su labor hizo que impactara a nivel político que impactara también a nivel nacional porque pues se pudo reconocer la lengua de señas junto con Fenascol también que pues es un apoyo muy grande y pues quería agradecerle todo este trabajo que hizo también Luz Mari muchas gracias Rolando tenemos las redes sociales estaba buscando en el chat preguntas de las personas que nos están acompañando ahorita en Facebook lo que hay son miles de mensajes de agradecimiento miles de mensajes de reconocimiento destacaban de Marcela también el tema del trabajo en el proceso de paz y en los talleres de paz que se hicieron que tuvieron mucho reconocimiento también Marcela estuvo durante la firma de los acuerdos y uno de los ejes de trabajo digamos que se abordó también fue el tema de paz y te lo están recordando y lo están reconociendo también que lo que lo recuerdan con mucho cariño y Henry nos cuenta que parte de esos grandes resultados que hubo durante estas gestiones también involucraron el trabajo articulado con la comunidad sorda y eso lo siguen valorando muchísimo las personas y los líderes de la comunidad aun cuando esto fuera antes incluso de la declaración de la convención de los derechos de personas con discapacidad que habla de nada de nosotros sin nosotros Luz Mari ya tenía muy clara esa apuesta de reconocer las necesidades de la comunidad y articular el instituto a la comunidad entonces digamos están también reconociendo mucho esa capacidad y esa visión que antecedió al instituto incluso a los grandes movimientos y las grandes movilizaciones que había a nivel mundial frente a la reivindicación de las personas con discapacidad y eso también lo estamos ahorita encontrando en el chat nos saludan incluso desde Buenos Aires Argentina desde Portugal desde Cartagena muchísimas personas que están recordando la labor que tuvieron y el reconocimiento también que se tuvo desde principios de los 90 frente al reconocimiento de la lengua de señas que lo vivió Néstor en carne propia y lo vivió también Rolando en carne propia entonces sí fue una apuesta muy clara del instituto por sacar la lengua de señas y darle el lugar que le correspondía institucionalmente me voy ahora con Cristian como Cristian es el más joven iba de últimas como Cristian es la cuota joven de pronto Rolando y Néstor que ya están un poquito mayores necesitaban hacerlo antes pero contigo nos vamos ahora no me he olvidado de ti como dije en un principio tú representas la nueva generación de personas la cuota joven de este conversatorio pero también la cuota joven de muchas personas sordas que están liderando las voces de la comunidad desde un lado muy positivo muy constructivo y muy pedagógico te mueves mucho en redes sociales en redes que muy seguramente ni Néstor ni Rolando estaban tan tan al día pero tú te mueves mucho en redes sociales y tienes una gran fanaticada en redes sociales con los jóvenes también presentas un canal de televisión eres la cuota de persona sorda de presentador sordo que está en el canal 13 cuéntanos un poco a ti cómo llegaste al instituto cómo fue tu primera llegada al instituto por qué llegaste al instituto cómo es tu familia y cuéntanos otra cosa y es cómo los jóvenes ahora los jóvenes sordos ven al instituto una entidad con tantos años cómo ven al instituto los jóvenes ahora bueno muchísimas gracias primero por la invitación estoy contenta de estar participando en este espacio esta es mi seña mi nombre es Cristian y realmente estoy sorprendido de esta invitación y que digas que es la cuota de este espacio ya en otro momento no seré una cuota tan joven pero no sé si de pronto lo que yo diga sea muy extenso pero bueno tratar de resumir más a modo de chiste cuando yo era niño obviamente todos conocían a Luz Mari tenía mi familia también tenía mucho contacto con ella y de hecho agradezco porque también pudo guiar mucho a mi familia para que se comunicaran conmigo por la lengua de señas y estaban ellos muy atemorizados estaban pensando en realizar el implante pero el insor recibió esas sugerencias y entendió que entendieron acerca de la lengua de señas entonces yo desde niño pude saber desde el principio conocer acerca del insor yo no tenía muy claro qué era el insor a esa no sabía qué significaba sí creo que ahora los jóvenes muchos jóvenes en ese momento no lo conocían mucho porque se veía más como que era una entidad de personas adultas no tanto de jóvenes se les veía y se les veía en ese momento de esa forma ya cuando empecé a trabajar y a recibir y a tener experiencia o era lo que yo quería pero yo nunca me imaginé qué era lo que yo podría aportar para el insor yo pensaba como no trabajarían otras cosas me dedicaría a otras cosas pero no tanto trabajar de la mano con el insor y realmente el trabajo de los sordos que se ha realizado es el fundamento y las raíces del insor y ya poco a poco y ya poco a poco se fue un poco dividiendo el trabajo entre la comunidad de las personas sordas con las personas de discapacidad visual y ya se fue reuniendo el profesional el equipo profesional que ahora y que durante tanto tiempo ha conformado y que estamos muy agradecidos con la participación de Luz Mari de Marcela Cubides bueno y todos han podido ir aportando en la construcción del instituto que ahora es entonces en toda esa historia lo que he podido mirar y que yo recuerde como en el 2007 2008 me seleccionaron solamente como contratista para el grupo de lenguas e intérpretes junto con Giovanni trabajé pero yo no sabía tanto pues como me iba a ir si eran personas muy adultas bueno yo dije vamos a probar como nos va y cuando ya pude trabajar entendí que hay un proceso que son varios profesionales que trabajan allí enfocados en la evolución de la comunidad sorda en el ámbito educativo también el acceso a la comunicación la reivindicación de sus derechos bueno que en el INSOR trabaja desde muchísimas con muchísimos propósitos y yo como joven pensé bueno que bueno que de manera temprana pueda yo aprender y también aprender por ejemplo de metalingüística de muchos de muchos temas que yo no conocía tanto el INSOR como Fenascol han hecho de mí una mejor persona un mejor profesional pude participar en el INSOR en esa área de lingüística y también en otras áreas entonces no he podido estar allí mucho tiempo pero sí me han aportado muchos conocimientos he podido ver tantos proyectos y poder aprender esos proyectos e implementarlos en mi proyecto de vida y poder incidir de esa manera en adultos en personas sordas jóvenes adultos he sido como un puente donde yo he recibido información del INSOR y también de eso mismo también he podido brindar en aspecto en ámbito laboral bueno en muchísimos temas entonces estoy muy agradecido por el INSOR por toda esa transformación que ha vivido y que de esa forma también ha ayudado a la comunidad sorda abrir muchos espacios en los que antes no se podía participar tanto entonces ha sido interesante mi relación con el instituto muchísimas gracias Cristian tú resaltabas la cercanía también que el instituto ha tenido con las familias no solamente ha sido con las entidades públicas no solamente ha sido con la comunidad sorda sino con todo lo que está alrededor de la comunidad sorda y también nos destacaban ahorita en comentarios la importancia del relacionamiento con las familias de las personas sordas y el acompañamiento a esas familias no solamente es la persona sorda sino ese entorno familiar que finalmente es el que lo protege paso entonces a Luz Mari otra vez contigo Luz Mari te saluda Lili Portilla desde Facebook y destaca todo tu trabajo en investigación y en la estructuración del concepto de la oferta bilingüe y bicultural muchas personas que nos ven de la sociedad civil los docentes las familias no saben qué tan difícil es estar en la cabeza de una entidad pública qué hay detrás de cámaras qué son los retos tan grandes que uno asume al dirigir una entidad a propósito que hemos sido todas mujeres que nos dedicamos a nuestros hijos a nuestras familias son retos adicionales estar a cargo de una entidad pública cuéntanos un poco qué fue lo más difícil que ocurrió detrás de tu gestión el reto más grande cuando estuviste realmente preocupada y dijiste esto es muy muy difícil cuál fue ese gran reto que normalmente las personas no saben que tú te lo echaste al hombro y lo sacaste adelante micrófono abierto bueno voy a contar como el INSOR tenía que hacer proyectos de investigación nuestro primer proyecto fue la validación para el modelo bilingüe del menor de 5 años es decir a los niños desde los 2 años creo que nos llegaron de un año 2 años la propuesta era enseñarles trabajar con ellos la lengua está y ayudarlas a desarrollar y eso en 1995 era era una cosa era algo imposible era un cambio de paradigma entonces era bueno era algo loco entonces nosotros seleccionamos un equipo de niños bueno seleccionamos el grupo de niños le dijimos a los padres los papás algunos no sabían nada de educación de sordo y dijimos sí sí yo lo puedo traer pero pues los audiólogos son los que le dan el resultado a los padres y dicen su niño es sordo o su niña es sorda entonces ¿dónde lo va a llevar? entonces mire que este proyecto de lengua de señas y muchos decían no, no, no denle la oportunidad el niño puede hablar no hagan eso entonces hubo muchos enemigos del proyecto entonces los niños pues los papás decían ay no miren creo que eso era malo y se iba ¿sí? entonces y nosotros necesitábamos los niños porque era nuestro proyecto piloto fue el primero entonces con el equipo nos dividimos cuando llegamos no recuerdo exactamente el número entonces no digo un número pero dijimos este niño no volvió tampoco entonces nos dividimos tú vas a encargarte de buscar tal niño de otro entonces empezamos a buscar esos niños y ahí los volver a contactar yo escogí una niña que no tenía teléfono había un número telefónico pero no contestaban yo cojo esa la más difícil yo me fui un domingo a las 10 de la mañana a Patio Bonito yo alquilé un taxi me fui a Patio Bonito y llegué a las 10 de la mañana la familia estaba levantando fue bochornoso eso porque ay ¿cómo están? ay ¿cómo están? señora directora y yo le digo vengo buscando los tranquilos como no nos puedo comunicar yo los puedo esperar yo tengo un taxi afuera y no muy queridos ellos tranquilos tomes un cafecito y les dije estoy aquí por esta razón porque su niña no ha vuelto a la escuela ¿qué pasó? al proyecto entonces me dijeron que no tenían trabajo ni el papá ni la mamá y pues no tenían para el transporte entonces yo les dije ok por favor denme un teléfono de contacto yo voy a mirar qué hago entonces busque entre mis amigos para ayudar a uno de los dos y en el INSOR necesitábamos un empleado para servicios generales entonces yo le dije al señor mire Leo tengo este trabajo venga y claro le dimos trabajo al señor y entonces el papá pues todos los días iba con su niña y ella fue uno de los niños que continuaron todo el proceso hasta graduarse entonces son cosas que no teníamos que hacer así y las otras personas nosotros mismos del equipo al contrario los otros niños esa es una muy chistosa que pasó otra muy chistosa es que en el Congreso de la República hubo un momento en que yo tenía que estar en el Congreso de la República porque había un decreto que había acabado el INSOR o sea cada rato hay decretos que lo acaban que lo fusionan etcétera entonces uno cuando entra al Congreso tiene que tener una carta de invitación estar entre la lista etcétera pero llevó un momento en que los guardiadas presidenciales me conocían tanto que me decían ¿cómo estás señora directora SIGA? yo ya no necesitaba ningún congreso era muy chistoso o sea si yo quisiera ir al Congreso a cualquier hora tenía entrada libre es otra otra anécdota ¿te la pasabas allá? sí o sea hubo momentos así otro día la más chistosa de todas es que hicimos el Congreso de Intérpretes que llevamos alguien de Estados Unidos fueron 340 intérpretes en el 2005 ya habíamos hecho la formación con Univalle con Fenascol en el bueno 98 97 pero ya en el 2005 habían muchos intérpretes que no estaban formados y estábamos preocupados llevamos algo yo vivo en Kansas aquí mi suegra entonces yo no vivía en ese momento aquí en Estados Unidos sino en Colombia por supuesto pero cuando vine a vacaciones contacté a la directora del programa de intérprete la invité y fue por una semana yo ya tenía mi hijo mi hijo tenía un año mi esposo estaba esa semana de viaje entonces nos fuimos a uno habíamos seleccionado un hotel donde pues uno compra todo el servicio de hospedaje y el y la el auditorio yo me fui con mi niñera y con mi hijo a las conferencias de los sordos pero también era directora de la conferencia de intérpretes perdón entonces yo me quedaba en el hotel dormía allí iba al insor a hacer las cosas de oficina cheques etcétera volví al programa de intérpretes porque era algo que estábamos creando nuevo formando 340 intérpretes en una misma semana era algo bastante maravilloso y bueno era un ejército de intérpretes era así era una era un evento entonces yo llegaba y yo andaba dentro de la conferencia yo andaba en sandalias en ropa muy elegante pero con mis zapatos sandalias pues las sandalias de estar una en casa porque ya no podía estar y el congreso a veces hasta las 9 10 de la noche los intérpretes estaban tan deseosos y al otro día yo tenía que madrugar entonces me fui con mi hijo con mi hijo para que sepas te va a tocar de pronto con tu hijo o tu niña llevarla a las reuniones eso es parte de lo que uno hace detrás de las cámaras claro acá toca poner a la familia a trabajar con uno ¿por qué? porque una entidad así demanda muchísimo tiempo y demanda también que estemos solucionando problemas que no necesariamente son desde la contratación del instituto sino problemas mucho más cotidianos a nivel humano con las personas que son beneficiarias del instituto Marcela por tu lado ¿cuáles fueron que fue ese gran reto que desafío que más recuerdas y que a veces a uno hasta le sacan lágrimas porque hay cosas que son muy complejas al enfrentar una entidad como esta y que muchas personas no saben lo que implica la gestión de una entidad así ¿qué fue lo que más te retó? el reto más grande fue la organización y modernización administrativa del INSOR digamos que para que para que la gente salga para hacer un contrato y esto la gente no lo sabe hay un montón de procedimientos de procesos de obligaciones de normas que cumplir que por sí son las mismas de un gran ministerio digamos las normas que nosotros como un instituto pequeño tenemos son las mismas del ministerio más grande y obviamente no tenemos toda la infraestructura la gente el personal entonces toda esa modernización porque necesitamos ir a la par no podemos salir al territorio y hacer todo si la entidad no respondía administrativamente a ese reto y el tema de la sede fue de lágrimas fue de lágrimas fue un proceso difícil muy difícil pero bueno lo importante es ver ver el resultado que tuvimos pero pues sin duda como que siempre estaba el hecho de esta institución lo merece merecemos un lugar mejor merecemos tener procedimientos modernos la última tecnología merecemos tener todo lo que requerimos para poder ofrecer esto a la comunidad sorda y bueno lo logramos siempre quedan cosas por hacer pero yo creo que lo logramos pero es el gran reto y el que la gente atrás no sabe a veces se asume que solamente una decisión de la directora vamos a hacer esto no a través de vamos a hacer esto hay un montón de procedimientos que cumplir y de personas atrás permitiendo que eso pase otra cosa que te quería preguntar es cómo llegamos digamos a un proyecto comisor educativo es uno de los grandes logros que hoy seguimos disfrutando de la entidad hoy seguimos conectados a los territorios a través del insor educativo cómo llegamos a este proyecto tan importante para la entidad cómo generas ese súper mega resultado que todavía hoy disfrutamos sí ese proyecto surge digamos de dos grandes cosas uno un diagnóstico existente que es por más de que queramos reunir a la comunidad sorda nunca vamos a llegar a todos los estudiantes sordos que están muy dispersos y la dispersión es el inmenso reto para la educación y este proyecto ya estaba en el corazón de muchos funcionarios del insor digamos que tenían ese propósito y se unía un poco con el modelo de cómo estudiaron las personas ciegas por radio ellos muchos hicieron su bachillerato por radio entonces dijimos tenemos que crear un modelo que nos permita generar una gran malla curricular que permita si el estudiante está solo tener acceso dar instrumentos a la educación y que podamos llegar en cualquier circunstancia y en cualquier momento y ahí empieza toda esta gran apuesta por producción ya habíamos hecho grandes avances tecnológicos y de accesibilidad y ya había mucho avance también en materia de pedagogía de cómo hacer pedagogía en las principales áreas entonces juntamos toda esa acción de modernización tecnológica con este diagnóstico que ya existía para lograr crear contenidos y la verdad es que ahí el equipo de insor hizo un trabajo impresionante en empezar a producir y producir contenidos para ponerlos en una gran malla curricular ahí hay un reto tecnológico todavía muy grande pero creo que se logró un gran impacto que puede ser definitivamente transformador en toda la educación de las personas solas este proyecto de insor educativo que combina las tecnologías de la información que combina redes sociales como YouTube que permite llegar a otros digamos a otros públicos que no necesariamente están en el aula me lleva a preguntarle a Cristian que está muy conectado en las redes sociales como les mencionaba anteriormente ya esto no es una pregunta retrospectiva sino un poco de cómo el insor puede acercarse más a los jóvenes cómo podemos volvernos una entidad mucho más cercana a un público que tú conoces también si realmente es interesante el antes el antes el que antes no había muchos recursos tecnológicos muchos productos y el después o el ahora que ya están participando muchísimo en redes sociales haciendo muchas publicaciones entonces es esa diferencia que antes no había mucha comunicación por redes sociales sino era más personal y presencial y ahora ya se hace ya está la participación y permite que el insor esté en esos espacios de redes sociales y que las personas puedan participar como primera medida una estrategia podría ser que es que la forma de los contenidos que sean un poco más que generen un poco más de confianza a las personas sordas porque por supuesto algunas personas pueden ver no de pronto están los mismos contenidos de siempre pero que de pronto el insor piense en qué tipo de contenidos generar para que tanto jóvenes adultos niños todos sientan como esa cercanía y sea un diseño diferente la actitud del presentador para que eso llame mucho más la atención porque el contenido es importante pero también la forma no la creatividad que eso genere mucho más interés de pronto antes se hacían las publicaciones un poco mucho más serias más planas pero como la sociedad está cambiando hay que ir cambiando el ritmo de la sociedad entonces por ejemplo que se use por ejemplo que se grave también desde un celular porque no los sordos van a sentir como si yo me siento identificado porque yo también utilizo mi celular para grabar contenidos y que ese tipo de grabaciones informales un poco se comuniquen por whatsapp se envíen por whatsapp porque realmente los truenes se comunican muchísimo por whatsapp yo que estoy egresado del filadelfia y que hay muchas personas del filadelfia del insor personas de fenascol que se comunican muchísimo por ese medio entonces entonces que podríamos trabajar obviamente la creación de contenidos educativos accesibles que he hecho trabajo en ello por ejemplo en youtube publicar contenidos pero también abrirnos a otros medios para hacer clases en vivo y que tengan muchísima más audiencia entonces porque ese es el tema si se hacen clases en vivo pero que no todas las personas pueden alcanzar a verlo entonces que esa otra forma que sea más informada la que les comento también llegue a todas esas personas entonces son dos como dos caminos que lo necesitamos necesitamos que vaya en paralelo la parte educativa que es necesaria como clases en vivo esas asesorías entregar todos esos apoyos pero también otra forma o otros contenidos muchísimo más informales por ejemplo acerca del tema de la pandemia que estamos viviendo podemos hablar por ejemplo de cosas que pasan a invitar a personas y conocer un poco lo que viven las personas sordas de las diferentes edades y como generar un poco más esos espacios donde se le da como más también la informalidad entonces es como una propuesta que se puede analizar y de pronto en algún momento implementar muchas gracias por todos tus aportes sin duda diversificar para nosotros la manera en que llegamos a los jóvenes tiene que ser una apuesta que reconozca a esos nuevos públicos que tenemos que empezar a captar a esos nuevos jóvenes sordos que tenemos que entregarles documentos insumos mucho más interesantes y mucho más pertinentes para el público joven sordo que es una población la que tenemos que empezar a reconocer muchísimo más ya voy cerrando pero me voy con Rolando Rolando nació en Valledupar y llegó a Bogotá hace muchísimos años pero sigue siendo también una representación de la costa caribe en el instituto funcionarios sordos no tenemos muchos de otras regiones algunas personas de Arauca otras personas que llegaron de Medellín pero digamos que Rolando es el representante de la costa caribe en el instituto yo quisiera preguntarle a Rolando cómo has visto tú el acercamiento en estos 35 años que tú has estado en el instituto el acercamiento del instituto con los territorios tú lo ves más cercano estamos más cercanos a los territorios cómo nos ven en otras regiones en las que tú tienes digamos mucho más trabajo y acompañamiento incluso desde la subdirección de gestión educativa es una buena pregunta si yo ¿me están viendo allí bien? si ahí te vemos bien si es que está como un poco demorando la señal si ok vale entonces la tarea de hacer las señas un poco más despacio efectivamente yo soy de la costa así en Valladolid soy de Valladolid cuando vine a Bogotá o desde que estoy en Bogotá he notado la diferencia en el ambiente de la costa y de la capital y cuando empecé a trabajar en el INSOR tuve la experiencia de trabajar con un modelo lingüístico de trabajar con muchos profesionales dentro del equipo y trabajar de manera articulada con las diferentes experiencias también en participar en congresos donde allí participaban personas también de España entonces también han habido dentro del equipo de profesionales del INSOR han estado también las personas sordas siempre allí participando a veces con diferentes y opuestas posturas pero que eso ha permitido también el desarrollo del instituto en las diferentes comisiones que hemos realizado en diferentes territorios en programas por ejemplo hablando acerca de los modelos lingüísticos del proceso de lectura y escritura entonces se notó la preocupación a nivel nacional de cómo iba a ser ese cambio de aprendizaje y de priorización de la lengua de señas pero también mi papel fue un poco darles tranquilidad y como modelo lingüístico también aportar para que ellos fueran o los demás modelos lingüísticos también tuvieran como esas bases y a los oyentes también en el proceso de enseñar la lengua de señas porque ha habido muchísima rotación de profesionales en el INSOR entonces eso también algunas personas llegan un poco confundidas y he podido guiarlas también con el en el momento en que surgió el decreto decreto 14-21 14-21 del 2007 vi el trabajo de todos los profesionales y a la hora de implementar ese decreto y no fue nada fácil eso fue un proceso para poder lograrlo entonces desde todas las miradas y todas las perspectivas se vio el trabajo incansable del instituto de todo el aporte que pudo dar para que todos pudieran asimilar esos cambios igual a pesar de que soy una persona de la costa y pues que me siento orgulloso de eso finalmente siempre mi intención ha sido trabajar en pro del instituto no tanto el personal o tener esos halagos personales sino que siempre el mérito se los llevará al instituto y todos los profesionales muchas gracias Rolando en redes sociales nos están también destacando Janet Cepeda nos destaca que es muy bonito ver este relevo generacional de personas como Néstor y Rolando que han estado desde hace muchísimos años en el instituto y como van progresando como funcionarios y profesionales y ahora ver otra persona sorda como Cristian que también va teniendo su presencia en otros espacios y como las personas sordas van inspirando una palabra muy bonita que utiliza Janet inspirando a otras generaciones a trabajar por la comunidad inspiraciones lo que ustedes están también generando para las personas que están fuera del instituto ya nos quedan pocos minutos yo quisiera cerrar con Néstor Néstor también es una persona como les mencionaba que ha estado desde el instituto desde hace muchos años pero que parte digamos del impacto que tuvo el instituto en su vida fue acercarlo a la lengua de señas la lengua de señas es una bandera del instituto es un discurso que hemos defendido desde lo pedagógico desde lo sociolingüístico desde lo cultural desde lo institucional en términos de acceso a la información ha sido una bandera institucional por supuesto entendiendo la diversidad de las personas sordas pero con una bandera muy clara que ha sido la lengua de señas como una vía muy grande sobre la cual se erige gran parte de los aprendizajes y la estructura sociocultural de las personas sordas ¿cómo fue para ti Néstor y qué transformaciones ha logrado la lengua de señas en tu vida? eres además docente de lengua de señas ¿cómo fue llegar al instituto y tener ese contacto con la lengua de señas y cómo ha transformado la lengua de señas tu vida? bueno voy a hacer breve también por el tiempo la lengua de señas me ha impactado a mí desde que pues yo ingresé a estudiar a pesar de que era un enfoque oralizado y sin embargo pues en ese entonces había como la preocupación en ese entonces cuando estaba la anterior directora que nos prohibía pues el uso de la lengua de señas entonces dentro de la comunidad siempre éramos muy unidos y pues usábamos la lengua de señas y poco a poco pues gracias a Fenascol a Luzmari al doctor Colin eh y también por la ley 324 entonces ahí sí ya pues con felicidad nosotros vimos la lengua de señas y también era pues muy importante para enseñarle a los intérpretes a los futuros intérpretes y pues eso me daba a mí mucha tranquilidad porque hacía mucho tiempo no es que hubiesen tantos intérpretes y pues siempre se dependía en ese entonces de los familiares entonces era algo muy complicado que sucedía anteriormente y pues con la lucha que hubo pues eso ha cambiado y pues también en agradecimiento a las directores que lo han hecho posible entonces la lengua de señas es muy importante para poder tener una buena comunicación una comunicación clara y así mismo pues poder contar con intérpretes que no transmitan esa información también por ejemplo las personas que nos están viendo hay muchas personas que les gusta la lengua de señas muchos intérpretes que incluso conozco y pues que ellos saben que es muy importante para que se dé una calidad tanto ahora como en el futuro para las personas sordas entonces esperemos que esto siga siendo de la misma manera y también pues gracias a Dios bueno pues muchas gracias a ti Néstor también por esas palabras y por resaltar también con nosotros el valor de la lengua de señas muchos de acá han sido modelos Rolando ha sido modelo lingüístico tú has sido docente de lengua de señas y eso es eso es muy importante en la trayectoria es uno de los pilares docente de curso de lengua de señas ha sido uno de los pilares del instituto ya estamos cerrando nos quedan 5 minutos para despedirnos de las 220 personas que nos acompañaron hasta el final el día de hoy le quisiera dar la palabra a Luzmari muy brevemente unas palabras de despedida luego a Marcela y vamos alcanzando que nos vaya alcanzando ojalá muy breve para que todos nos alcancemos a despedir micrófono cerrado tienes el micrófono cerrado gracias Natalia por la invitación por la iniciativa de hacer posible este encuentro porque creo que eso ayuda a tener una claridad y continuar la construcción y las visiones compartir esto es un buen momento como estoy hablando muy rápido gracias a los intérpretes que están con nosotros y gracias a todos los que están detrás de cámara y muchas gracias también al equipo del mentor que me acompañó del año 95 al 2000 del 95 al 2005 como directora sola no hubiera hecho lo que hicimos entonces y al equipo que está hoy en el INSOR pues felicitaciones y los animo a que sigan adelante y estoy feliz de volverlos a ver en mi corazón está así porque hacía 15 años que no había vuelto a tener pues tengo mis amigos sordos pero no me encuentro así público estoy feliz muchas gracias nos seguiremos viendo contigo en otras cosas también Marce sigue tú Natalia mil gracias por esta invitación por hacer de estos 65 años un momento tan especial para todos muchas gracias a quienes nos acompañaron ha sido para mí un honor servir a la comunidad sorda espero seguirlo haciendo el resto de mi vida desde los lugares en que me encuentre y continuar haciendo esto que es servirles a ustedes y por pertenecer a la comunidad sorda un gran abrazo los quiero muchísimo y siempre los llevo en mi corazón Rolando unas palabras de cierre breve bueno quiero agradecer por la invitación realmente es muy emocionante poder celebrar 65 años de labor junto con todos ustedes con Luzmari con Natalia con Marcela con Néstor y Cristian realmente es un agradecimiento muy especial porque es recordar la comunidad sorda en Colombia en general entonces y también reconocer que la lengua de señas es un valor agregado que sirve tanto para la ocasión como para muchos otros aspectos entonces realmente un agradecimiento muy especial listo yo con esto cierro ya nos quedan dos minutos para agradecerle también a Cristian a Néstor extenderle también un saludo a la familia de Néstor que también son varios hermanos sordos muchas gracias a todos por participar muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en el Facebook Live por todos sus cálidos mensajes por el reconocimiento a la labor del instituto pero también al reconocimiento de las personas que están detrás de la entidad sin las personas que han trabajado en el instituto el instituto no tendría ningún sentido sin las personas sordas y sin las personas oyentes que todos los días con muchísimo esfuerzo muchísima pasión y muchísima dedicación le invertimos al instituto entonces estos 65 años como se los mencionaba desde un principio es para celebrar la entidad pero también para celebrar los logros que hemos alcanzado y las personas que están en el detrás de cámaras del trabajo de la entidad muchas gracias a ustedes me honra profundamente haberlos visto en este espacio y que se unieran a esta iniciativa y felices 65 años Alizor gracias gracias que estén muy bien feliz noche gracias Gracias.